La relación entre un narcotraficante y una reina de belleza terminó de una manera trágica. María Susana Flores Gámez, Miss Sinaloa y señorita turismo de México, murió con un fusil en la mano. Una patrulla del ejército la mató en el pueblo de Mocorito cuando intentaba escapar. Como toda joven bella, María Susana Flores gozaba de sus triunfos que iba acumulando. El último fue el de reina de belleza de Sinaloa en febrero de este año. Desde que entré al concurso yo quise y le eché todas las ganas para eso. De 22 años y mientras estudiaba periodismo, había sido electa como la modelo del año y representó a México en Asia como Miss Turismo. Pero muy pocos sabían el secreto que se escondía detrás de este bello rostro. Fue hace solo unas horas y aquí en este desolado pueblo de Caitime, municipio de Salvador Alvarado, donde se descubrió la verdad que María Susana Flores Gámez mantenía oculta. La reina de belleza se encontraba dentro de esta casa de seguridad, desde donde atacaron un convoy del ejército. Luego de varios minutos de enfrentamiento, el comando armado logró salir del domicilio y emprendió la fuga. Sin embargo, fue perseguido por los militares hasta el palmar de los Leal, donde murió la modelo junto a su novio Eleazar López Bernal. Si hay bajas tanto de ellos y desgraciadamente de nosotros también. Tenemos heridos también. Al parecer, el novio de la reina de belleza trabajaba para este hombre, Orso Iván Gastelum, el cholo Iván, jefe de sicarios del cártel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán. María Susana Flores no es la primera modelo seducida por los narcos. La ganadora del certamen Nuestra Belleza Sinaloa 2008, Laura Elena Zúñiga Huizar, fue arrestada junto a una banda del crimen organizado, con armas y miles de dólares en efectivo, en la ciudad de Guadalajara. Para Cierre de Edición, Eliana López.